Música Esa es una cuestión que siempre vamos a tener, es un tema constante que se ha ido manteniendo a lo largo de los años, que seguimos manteniendo, evidentemente. Yo soy el primero que quiere reforzar la plantilla de limpieza, porque es la mejor manera de intentar también abordar este asunto. Se está trabajando bien, pero evidentemente hay que seguir insistiendo, y sobre todo en la parte de los barrios, ¿no? Pero también es importante la concienciación ciudadana, porque, bueno, es una labor que tiene que ser recíproca y de coordinación mutua entre lo que es la ciudadanía, la concienciación ciudadana, que creo que es fundamental, importante, y por otro lado, el que nosotros seamos capaces de ir incrementando también la plantilla para reforzar aquellos puntos que consideramos más débiles. Y toda esa labor tiene también que ir coordinada o suplementada o complementada, si quieren en términos, con, en este caso, con lo que es el servicio de recogida de basuras, que también hay que seguir insistiendo, porque, evidentemente, bueno, pues tenemos un servicio, yo creo que bastante avanzado, pero que requiere, pues que, evidentemente, seamos capaces todos de colaborar y cooperar para que, finalmente, Lucena sea una ciudad limpia. Sinceramente, creo que Lucena no es, no hemos conseguido el grado de limpieza que quisiéramos, ya quisiera yo, pero yo creo que, sinceramente, Lucena es una ciudad en la que se está trabajando bien por la limpieza. No hay varitas mágicas, en realidad no hay varitas mágicas para nada, pero sí ahí tiene que haber compromiso y tiene que haber sentido de la responsabilidad. Al final, las personas somos mucho de imitar, ¿no? Y si nosotros vemos algo que está sucio, pues no nos cuesta, o no le prestamos tanta atención a tirar algo, a dejar algo sin tirar a la papelera o a la basura, ¿no? En cambio, si las cosas se mantienen limpias, bueno, el que va a ensuciar ya se lo piensa, ¿no? Eso es algo que es de sentido común. ¿Y cómo se puede hacer eso? Evidentemente, nosotros, en algunos momentos, en estas legislaturas y en las anteriores, ya lo hemos puesto encima de la mesa. Es verdad que, bueno, la responsabilidad nuestra es la que estamos en la oposición y el equipo de gobierno, pues no ha tenido bien atender esas demandas o esas peticiones que le hemos hecho, pero que, evidentemente, es una de las prioridades dentro de nuestro programa, el llevar a cabo un plan de limpieza integral. Es decir, intentar conseguir una Lucena limpia y una vez que esté limpia, mantenerla. Esto no es trabajo de un día ni es trabajo de semana, pero, evidentemente, hay que reforzar, y mucho, el servicio de limpieza en Lucena. Existen soluciones más prácticas que las que actualmente se usan para mantener Lucena adecuadamente limpia. Es tan fácil como mirar a otras ciudades que tienen un nivel de limpieza mucho más óptimo y aprender de ellas cómo lo hacen. Nosotros lo tenemos claro. Yo ya lo dije en un pleno y lo he repetido en varias ocasiones, que Lucena no se limpia porque el personal que tenemos actualmente para la limpieza es muy deficiente. Necesitamos más personas trabajando para la limpieza y el mantenimiento de las calles. Y nosotros creemos y defendemos que la mejor solución sería a través de la contratación de una empresa a través de un contrato público para que puedan reforzar ese servicio de limpieza diariamente en nuestras calles. Haciéndolo así, primero, se agilizaría muchísimo más la contratación, porque no sea de contratación pública, tendríamos mucha más inmediatez para cubrir baja y para contratar más personas. Obviamente, esa empresa daría trabajo aquí en Lucena. Y en segundo lugar, porque en plena armonía con los servicios operativos, tendríamos una mejor distribución de zona y de barrio y conseguiríamos tener un estado de limpieza mucho mejor que el actual. Pues sí, yo creo que el personal se debía de dedicar a limpiar las calles con más asiduidad. Y hay personal que a lo mejor del PER se podía dedicar también a esas tareas de limpieza, mantenimiento, porque verdaderamente Lucena está sucia, los parques están sucios, las calles están sucias, las losas están todas, hay un montón de losas levantadas. Entonces, yo creo que en esas labores de mantenimiento y de limpieza habría que meter a más gente y que se tuviera una Lucena más limpia. La ciudad en este momento está más descuidada, peor mantenida y más sucia que lo ha estado, yo creo que en los últimos 15 o 20 años, ¿no? Remontando más atrás del tiempo quizás no nos llegue la memoria a cómo estaba la ciudad. Pero sin duda que hay medidas concretas y pasan. La primera, por una buena gestión de los servicios de limpieza. Estamos todos cansados de ver cómo las sopladoras, hasta hace poco, recorrían nuestra ciudad y nos metían nubes de polvo y de polen cuando llegaba esta época y nos lo metían por las ventanas y con una sopladora, soplando papeles y detrás de una máquina recogiendo los papeles, yo creo que ensucia más que lo que limpia. Por tanto, la primera medida sería evitar la sopladora y sin duda barrer, como se ha barrido siempre, escoba en mano. Como así se barrió cuando yo era el responsable, en nombre de Izquierda Unida, de la limpieza en Lucena. En segundo lugar, hay que incrementar los recursos en maquinaria. Hay que comprar maquinaria de limpieza, tanto fregadora como barredora, nuevas máquinas que son capaces de trabajar 20 horas o 15 horas al día limpiando la ciudad y poner los turnos que fueran necesarios y no empezar a las 7, a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde dejar de limpiar. Creo que, en definitiva, hay que emplear recursos humanos, materiales y, sin duda, una mejor gestión de los servicios de limpieza. Lucena está sucia y tenemos que mejorarla. Yo no veo Lucena una ciudad sucia. Hay gente que se enriquecla, sobre todo en los barrios de fuera del centro, pero yo no veo Lucena sucia, yo la veo bien. Sí, se empeña en estas elecciones, cuando viene el tiempo ahora, se pinta más, se limpia más, se hacen más cosas, pero, en general, yo no la veo. Hay algunos barrios que sí, pero bueno, para eso está en el futuro de Lucena. Yo soy el que esté para felicitar que vayan allí a limpiar y a recoger y a hacer lo que se tenga que hacer. ¡Gracias! Gracias por ver el video.